Bueno, pues estamos de regreso y como le habíamos dicho, vamos a platicar con el doctor Raúl Ricardo Díaz Contreras, quien fue hasta el pasado febrero el director del Instituto Tecnológico de Purísima del Rincón, antes Instituto Tecnológico de Irapuato, sede Purísima. Doctor, pues te agradezco mucho. Mi compañera Carmen Martínez, que es quien ha estado elaborando esta investigación y redactando los reportajes que hemos publicado ayer y hoy, también le pedí que nos acompañara. Yo creo que el tema de la educación pública es algo que hay que mantener en el debate público, porque se utilizan recursos públicos, se toman decisiones. Bueno, Juan, tú ha hecho una apuesta estratégica por esta construcción de muchos espacios, derivado de una apuesta también por el cambio de modelo productivo en el Estado, ¿no? Entonces, lo que pase ahí nos importa mucho y por eso te pedimos que nos… perdón que te hable de tu… Claro que sí. Claro, con toda confianza. Gracias, doctor. Que vinieras a platicar con nosotros, ¿cómo fue que ocurrió? ¿Qué pasó primero en el Instituto Tecnológico de Purísima, cómo creció, cómo se avanzó y luego cómo ocurre este cambio abrupto con tu salida y lo que se viene ahora? Sí, cómo no. Pues primero quisiera agradecerles este espacio que es muy importante para que la sociedad tome nota o tenga conocimiento de situaciones como la que he estado viviendo. Así que muchas gracias. Gracias. Esto, pues de manera muy resumida, es una historia que comienza en el año 2007. En el año 2007 que fui invitado a hacerme cargo de este proyecto por parte de la subsecretaria de Educación del Estado, yo la verdad es que lo hice con mucho gusto. ¿Tú trabajabas dónde entonces? Yo estuve en el Politécnico Nacional, exactamente en la Escuela Superior de Ingeniería Textil y en este mes de mayo, abril, aproximadamente del año 2007, se me hace la invitación. ¿Tú tienes un doctorado en el extranjero? En Ciencias Químicas. En Ciencias Químicas. Por la Universidad Politécnica de Cataluña, precisamente apoyado por el propio Politécnico Nacional. Fue una decisión que, como digo, pues al haber estado ya, de hecho, laborando en el Politécnico Nacional, tuve que meditarla, tuve que reflexionarla, tuve que pedir los permisos correspondientes y pues me movió, me motivó el hecho de que es un tema educativo en el cual yo siempre he estado inmerso. Prácticamente a 33 años que tengo ya de experiencia en el ámbito educativo, pues siempre ha sido una de las partes más sensibles en donde yo considero que puedo ser un agente de cambio muy importante y que puedo hacer por los muchachos, ¿verdad?, por la sociedad, por la gente que quiere y anhela estudiar y formarse. ¿Era especial el hecho de que se abriera una nueva escuela? ¿Esto es más motivante y acudir a la fundación de una nueva institución? Por supuesto que sí, porque definitivamente es una oportunidad que en la localidad a la que yo se me había asignado, pues no existía. Por lo tanto, era una contribución con un grano de arena de un servidor, que yo sí vi una gran oportunidad independientemente de que yo soy guanajuatense. Yo soy de aquí del estado de Guanajuato y yo que decía, qué mejor que poder ayudar a mi propio estado. Entonces eran motivaciones por todos lados y eso definitivamente me hizo tomar este proyecto en ese año 2007 y pues logramos arrancar en ese año justamente con otras extensiones también, pero en lo que a mí tocaba, pues bueno, ya me llevaban un poco la delantera porque ya los demás proyectos del resto de municipios ya iban avanzados. Sin embargo, pues era un reto para mí importante. ¿Tran tecnológicos en dónde? Por ejemplo, en San José Iturbide, por ejemplo, también hay uno en Tarimoro, también en Abasolo está el otro tecnológico. En aquel entonces también estaban participando en el grupo, el tecnológico que hoy es de Salvatierra. Muy bien. Carmen, si tú quieres hacer una pregunta también, interrumpen, no sé, por favor. Claro, claro que sí. Bueno, a mí me interesa el crecimiento que ya platicó también el doctor, pero que me platicó a mí un poco sobre cómo inició esta institución y cómo fue el crecimiento o en qué condiciones la dejó cuando se le comunicó que tendría que retirarse del instituto. Sí, cómo no. Y a mí nada más comento una cosa antes de contestar lo de Carmen. Sí. ¿Tu salario en México era mayor o menor a lo que ibas a ganar en Guanajuato? Bueno, en ese entonces era equiparable porque pues yo siempre estaba participando en el tema de ciencia. En el Politécnico Nacional... ¿Eres integrante del ESNI? Sí, sí fui participante porque tuve que estar en la parte administrativa y dejar esta cuestión de la investigación, pero sí fui candidato, pues sí, de investigación reconocido por el Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, ahora sí, por eso. Sí, para que nos comente un poquito sobre cómo fue que inició el instituto, bueno, que era el ITESI en Purísima y cómo fue que dejó el Instituto de Purísima del Rincónico. Toda una experiencia que viene a mi mente, la verdad, muy grata, porque fuimos a buscar a los muchachos, fuimos a buscar a las casas, a los 70 primeros muchachos que conformaron los estudiantes de las dos carreras, que en ese entonces se autorizaron para que se impartieran en Purísima del Rincón, que era licenciatura en informática e ingeniería industrial. Estos primeros muchachos fueron los que creyeron en nosotros, no teníamos instalaciones propias, tuvimos que estar en instalaciones prestadas en CECITEC Purísima durante un año, pero esto no nos detenía, al contrario, era un gran motivante y rápidamente la matrícula se incrementó a lo doble en los siguientes años y así fue creciendo de manera exponencial. Y cuando usted terminó me comentaba que la matrícula se incrementó hasta en 10 veces. 10 veces más, en este momento la matrícula debe estar en 700, por arriba de 700 estudiantes y no solamente dos carreras, sino una de las últimas que yo mismo promoví y lo digo con mucho orgullo también, porque todavía la promoví yo, que es la carrera de Ingeniería en Sistemas Automotrices, es decir, actualmente hay más de 700 alumnos y seis carreras instalaciones propias. A ver, ¿qué carreras hay en el Tecnológico Purísima? Las dos carreras que ya mencioné fueron las pioneras, Ingeniería Industrial, después adquirimos por ahí, nos autorizaron por ejemplo, Ingeniería en Gestión Empresarial, también Ingeniería Electromecánica, Ingeniería en Informática, en lugar de Licenciatura en Informática y Electromecánica. Me parece importante porque son carreras, todas son ingenierías. Así es. Y la nueva encargada es contadora y tiene un doctorado en Administración. Además, dentro de los reglamentos que hay para un director de un instituto tecnológico, ya los reglamentos del Tecnológico Nacional, se pide que tengan un nivel mínimo de licenciatura, la nueva encargada es doctora, pero licenciatura a nivel ingeniería, preferentemente. No una licenciatura como tal, ella no es ingeniera. En contabilidad. Ah, no es. Es contadora. Sí, ella es contadora, no es ingeniera. Hay dos aspectos que también ya platicamos con el doctor, que fueron detonantes para empezar con esta, pues no sé si llamarle molestia de parte del gobierno estatal, que son la manifestación de los profesores y la conformación del sindicato. Platícanos un poquito sobre estas dos situaciones. Y bueno, la cuestión para complementar, cuando se da el paso de ITESI, purísima, a ITES, ¿esto implicaba afectaciones administrativas, tabuladores, etcétera? Sí, definitivamente es algo que yo considero que no se previó lo suficiente. ¿Estaba en tu cancha preverlo o de la Secretaría o Subsecretaría? Yo creo que aquí ya era una situación que debe ser un terreno que tiene que estar muy, muy planeado por parte de la Secretaría de Educación del Estado. Yo creo que nosotros llegamos hasta el nivel en el cual se nos permite que es la operación, la parte operativa, la parte de propuestas que se hicieron en su momento y que detonó justamente en la aceptación para que ya funcionáramos como un tecnológico descentralizado. Pero sí, definitivamente yo sí creo que con mucho respeto aquí no se están, pues ahora sí que acatando. Me permití traer el periódico oficial, el decreto de creación con el que nace la institución y claramente establece, yo creo que es algo que no se ha, pues digamos, ni revisado ni estudiado siquiera porque se ha desconocido. Aquí claramente el artículo 22 de este documento dice cuáles son los requisitos para ser director general y dentro de los requisitos en el párrafo 3, la fracción 3, dice poseer título de doctor en alguna de las carreras ofrecidas por el instituto o en áreas afines y definitivamente esto que decía Carmen pues es muy cierto. Y no solamente pasa aquí, debo de agregar que pues lamentablemente es en la mayoría de los tecnológicos en donde no se vigila todo esto. Yo sí creo que uno de los lemas del gobierno que es precisamente un gobierno con rostro humano y con sentido social, pues si queremos beneficiar a la sociedad yo creo que precisamente tenemos que estar muy al pendiente de que sea un académico el que tenga que hacer frente a instituciones educativas, sobre todo del nivel superior en donde ya están los muchachos en la etapa de formarse de manera profesional y si no estamos ni respetando que este perfil se cubra por parte de quien encabece a la institución pues yo creo que ahí, desde ahí tendríamos que ver qué es lo que está pasando o por qué ese tipo de decisiones. Este tema que preguntaba Carmen del sindicato, doctor, digo, no es el trabajo de un directivo organizar un sindicato, pareciera hasta contrario al espíritu del sindicalismo y de la libertad que tienen los trabajadores para organizarse pero se te pedía explícitamente que intervinieras en la formación de un sindicato o sea, había que formar un sindicato y lo mejor era que no fuera un sindicato opositor Sí, por supuesto, ahí yo fui muy insistente ante las autoridades educativas, tengo pruebas fui muy insistente en el que nosotros no deberíamos involucrarnos si yo, al estar al frente de la institución, trataba de mantenerme totalmente al margen de este tema sindical, pues no se diga, digamos, la secretaría, el subsecretario, el mismo gobernador o sea, son temas que definitivamente son los propios profesores los que tienen que decidir siempre fui muy, pues, incisivo en el sentido de decirles que no tenía ningún inconveniente sea quien sea, la parte sindical que tuviera que estar interactuando siempre y cuando fuera voluntad de los profesores ahí definitivamente fue una situación que se gestó y se generó pues desde un número muy contado y muy reducido de profesores y lo digo también con conocimiento de causa y habiendo estado ahí con todos los profesores y la plantilla docente quienes me manifestaban que bueno, pues ellos estaban un poco confundidos, un poco sin saber qué estaba pasando porque eran prácticamente inducidos entonces todo esto, pues, creo que se desoyó creo que no se atendió, creo que todas las veces que traté de alzar la voz y decirles, miren, dejemos que los profesores sean quienes sean, en fin, que se manifiesten y que haya un consenso Los profesores, la plantilla, eran profesionistas, eran gente seria ¿Había algún tipo de elemento radical o que pudiera temerse? Sí, había elementos por ahí que, como digo, un número muy reducido de profesores específicamente tres, que pues llega un momento en el cual dejo que, pues, definitivamente sin que tengamos que salirnos fuera de la ley yo siempre he sido muy respetuoso de todo lo que dicen los reglamentos las normativas, las leyes y, pues, termina un semestre, se le avisa, de hecho, al subsecretario de cuál es la situación, siempre estuvo en conocimiento es más, llegó un momento en que se tuvo el aval para que no se continuaran con profesores radicales porque se demostraba que afectaban a la institución en lugar de ayudarla pues, en un momento, de un momento a otro, se echó para atrás así de sencillo pero bueno, apoyado un poco en la misma normativa que, como ya digo, dentro de las facultades del director dice, en uno de los artículos específicamente en el artículo 23 de las facultades del director el director, en la fracción número 15 dice, contratar y remover al personal que no sea de la competencia de la junta directiva así que, con conocimiento, tanto de mis superiores como de la normativa terminó el periodo y desconozco por qué luego los profesores utilizaban la palabra que ya no se les contrató como despido siendo que son dos cosas muy diferentes se respetó totalmente el semestre la conclusión y una vez, y en consenso con mi equipo de colaboradores con conocimiento, insisto, de la autoridad bueno, pues se anunció, se revisó se analizó muchísimo se evaluó y no solamente fue una decisión que obedecía a la cuestión sindical o sea, ahí hiciste un poco el trabajo sucio definitivamente y además como digo, y también tengo pruebas no nada más hablo porque quiero manifestar mis puntos de vista no es que tengo documentos que lo prueban en este caso la no continuación de estos profesores se debió a temas académicos hubo estudiantes que por puño y letra solicitaron la intervención de un servidor y fue, insisto, por cuestiones académicas que se tomó esta decisión y no de manera unilateral sino en conjunto pues y en conocimiento de la autoridad Doctor, dentro de esta conversación que tuvo usted con el Secretario de Educación Eusebio Vega el día 27 de enero cuando le comunica de esta separación del cargo creo que uno de los temas que más le énfasis hace él es el reclamo de por qué no se firmó el sindicato considera usted que fue que usted o la figura que el papel que desempeñaba como directora al intentar llevar todo conforme al periódico oficial y conforme a los reglamentos se incomodaba un poco a las autoridades estatales de alguna manera por no acatar o por no seguir a lo mejor los deseos que ellos tenían Sí yo creo que fue un pretexto Carmen yo creo que fueron los pretextos que le sirvieron o que es lo que quisieron manifestar porque yo creo que aquí en el caso personal que ustedes han tenido a bien tomar y difundir a la sociedad creo que hubo no solamente coacción hubo dolo y hubo amenazas y ahora voy a explicar por qué considero cada uno de estos términos y por qué los estoy utilizando hubo dolo porque a la manifestación a la que se me hizo referencia en esa conversación con el secretario se hablaba de que los profesores de Purísima prácticamente asaltaron al señor gobernador pues definitivamente en esa misma manifestación iban profesores de Abasol no nada más eran profesores de Purísima del Rincón entonces sí quisiera puntualizar también en esto entonces por la parte de la coacción pues en el audio está muy claro que aclaro yo también no se trata de eternizarme en un cargo o en un puesto definitivamente no es ese el punto ni es la situación aquí la situación es que condicionado o al menos solicitando pues que considerando el desempeño favorable que yo tuve en estos años en Purísima del Rincón creo que al menos merecía una oportunidad en otro lado o sea no seguirme no sé más tiempo en Purísima del Rincón pero sí creo merecer por todo el trabajo y el esfuerzo hecho en conjunto definitivamente pues a un buen trabajo yo creo que mínimo se merece la oportunidad de continuar en el sistema tú has mencionado sistemáticamente que tu ventanilla en la Secretaría era el subsecretario de Educación Superior así es pero quien habla contigo para decirte que te vas y que bueno en buena medida era porque no no respetaste ciertos lineamientos políticos y además no controlaste cierta insurgencia del personal es el secretario de Educación ¿qué pasó ahí con el subsecretario? ¿nunca habló previamente contigo? sí, así es y te quiero preguntar los indicadores de tu desempeño y de la función perdón y de los resultados del Instituto Tecnológico de Purísima ¿cómo estaban? también son documentos que se puede acceder a ellos sí, claro que sí por supuesto ya lo puedo adelantar o sea los indicadores definitivamente académicos siempre han sido altos los estudiantes siempre participaron en todo tipo de concursos y siempre ganamos los primeros lugares eso habla de manera muy general aunque de manera específica existen y si me lo permiten por supuesto que tengo todos los indicadores como son aprovechamiento índices de deserción y todo lo que tenga que ver con el tema reprobación y parte académica que siempre estuvieron a la alza siempre estuvimos muy orgullosos del desempeño de nuestros muchachos a todos los ámbitos en donde se presentaban tan es así que eran temidos nuestros estudiantes ya dondequiera que se presentaban siempre sabían que Purísima tenía un buen nivel académico entonces por el lado de los indicadores esa es la cuestión que se puede también demostrar y con todo gusto yo entregaría la información última que se hizo entrega a la persona que está en mi lugar por otro lado sí en todo momento siempre fue la persona que nos atendió y que pues en el caso mío también el subsecretario Abel Arteaga quien como ya lo dije estuvo de principio a fin enterado de toda la situación porque existen correos electrónicos que conservo y existe toda la documental no solamente lo digo al aire nuevamente sino existe toda la evidencia de todos esos temas tratados con él y que era el conducto primero sin embargo ya al final al final pues el subsecretario específicamente el lunes 25 de enero me cita a las 4 de la tarde en las instalaciones de la normal de aquí de León y es donde me avisa me comunica que esa es la decisión y que le encargó el secretario pues informármelo la primera reacción mía fue decirle pues mira Abel yo creo que en este tipo de situaciones sí se hace necesario hablar con el gobernador finalmente mi nombramiento lo firma él y yo creo que pues sí me gustaría conocer había un consejo hay un consejo también existe un consejo que lo cita el decreto gubernativo y que nunca fue considerado a pesar de que mi nombramiento es como encargado de la dirección general eso no opta para que se desconozca al consejo al consejo de la institución en donde dice que antes de ser removido el director general en este caso al tener yo el nombramiento equivalente pues debería de haberse tomado en cuenta debería haberse tenido en conocimiento y jamás lo supo fue una decisión que se me comunicó en directo obviamente que después de que el subsecretario Abel me informa de esto y que yo le contesto es ahí donde viene la parte de la amenaza a la que yo me refería es decir aquí me siento agraviado por todos lados porque no solamente fui me siento engañado sino me siento coaccionado y además amenazado ese mismo día después de haber entrado al subsecretario Abel Arteaga se me adelantó la parte jurídica licenciado en nombre jurídico de la secretaria de la secretaria de educación J. Carmen Villegas y me amenaza diciéndome que al día siguiente martes 26 de enero él personalmente me va a impedir la entrada a partir de las 7 de la mañana pero merecías ese trato ¿cuál fue el pecado? me parece que no esa es precisamente la manifestación justamente eso es lo que yo siempre he considerado que ha sido totalmente injusto totalmente injusto porque creo que hice un buen papel creo que el trabajo desempeñado ha sido impecable yo creo que muy importante un proyecto de los que definitivamente se puede tener muchos frutos muy positivos y que se dieron pero que al terminar así me parece que no se merece no hubo ninguna cuestión digamos desde los aspectos presupuestales al contrario al contrario yo dejé a la institución en una posición muy muy importante observaciones de auditoría definitivamente nunca hubo ninguna observación está toda aprobada en 7 o más años que yo estuve ahí porque como dije me tocó ser el fundador y lo digo con mucho orgullo yo creo que el mismo pueblo de Purísima es testigo puede dar testimonio de todo esto que ahí se dejó el trabajo hecho y que finalmente estábamos ya en la recta de construir el edificio vertical se consiguió un presupuesto de 35 millones de pesos ¿en el gobierno federal? mitad y mitad gobierno federal estatal de acuerdo al convenio que existe ¿por gestiones tuyas directamente o acompañado de la secretaría? yo creo que aquí en todo momento siempre no me gusta asumir roles personalísimos no siempre hay quien coayuva o tiene que buscarse justamente ese es el tema sindical y ese es un tema que quiero dejar muy en claro también una de las cosas que me achaca Eusebio Vega es que yo retrasé la firma de ese convenio de ese contrato colectivo y definitivamente le contesto desde este espacio que está equivocado ese contrato colectivo se tardó lo que tuvo que tardarse porque no estaba en mis manos totalmente porque dependía de las demás instancias como finanzas por ejemplo que también interviene por ejemplo el mismo tecnológico nacional al que está adscrito el tecnológico de Purísima y no era una cuestión y también lo tengo documentado por correos debo de agregar también que la misma persona que llevaba este asunto era el licenciado J. Carmen Villegas y que en ese lapso sufre un accidente y se enferma por un mes deja el tema y que entonces Eusebio te digo revisa bien qué es lo que sucedió porque yo definitivamente lo único que hice fue darle seguimiento y agilidad en el momento en que me lo pidieron y si me pedían algo para X fecha en esa fecha estaba es decir no soy responsable de lo que él me achaca en el audio Carla si pues también me gustaría enfocarme en el aspecto ya al final de la conversación con Eusebio Vega hay una promesa de reinstalarlo en otro puesto porque él mismo acepta que la separación no es del todo correcta entonces si me comprometo digo si no fuera una separación si fuera una separación justificada no habría ni siquiera una promesa de por medio esto se ha cumplido no se ha cumplido qué han hecho las autoridades estatales hasta la fecha no hasta la fecha no se ha cumplido y por eso es que me siento engañado definitivamente en el audio hay una promesa si incluso testigos por eso acepta firmar como renuncia definitivamente ese fue el motivo por el cual me vi coaccionado a firmar un supuesto finiquito bajo el esquema de una negociación bajo el esquema de una negociación y de una promesa de que iba a ser reubicado es más se mencionaron opciones que en el audio se escuchan opciones por ejemplo la subsecretaría de reciente creación o próxima o que ya está operando se menciona por ejemplo en el mismo Tecnológico Nacional de México en donde Eusebio Vega dijo tener muy buenas relaciones yo mismo le sugerí pues cuáles pudieran ser las demás opciones y definitivamente ni una ni otra es decir hubo varias veces en donde pudo haberse cumplido el compromiso y a la fecha pues no se ha hecho por eso es que sí creo que aquí pues hubo abuso de autoridad y todo tipo de características injustas en donde obviamente pues siempre se mencionó ¿verdad? y creo que todos somos muy respetuosos en el sentido de la opinión de cada quien del señor gobernador el señor gobernador y lo dije a las autoridades y también lo digo en este espacio es un ser humano como nosotros es de humanos errar por lo tanto pues si nosotros estamos pensando en que no se puede contravenir o no se puede equivocar creo que entraríamos precisamente en un error somos humanos y debemos de reconocer con humildad con modestia y sobre todo es de sabios corregir entonces creo yo que aquí no se analizó simplemente se tomó una decisión que creo que no fue la correcta ahora pasando ya al tema de tu sucesora pero muy rápido la salida y la designación de la nueva directora Mirna Iguerri Sánchez encontramos ahora que bueno pues es una mujer con buenas relaciones influyente su esposo dirige una universidad privada es socio de una universidad privada ha sido funcionario del sector educativo muchos años y además tiene una vinculación con un medio de comunicación tú crees que te hicieron a un lado para encontrarle lugar a la doctora Mirna Iguerri Sánchez existe esa posibilidad y que todo lo demás haya sido pues ver cómo construyan tu salida existe la posibilidad yo creo que aquí pues son ellos los que conocen muy bien de fondo pero claro que existe una persona que está elaborando y que no tiene necesidad de estar en una posición como la que está y ofrecerle eso a cambio de dejar a una persona como un servidor desempleado me parece que es muy lógico pensar que hubo motivos de peso políticos y de todo tipo para que bueno pues en este caso que yo resultaba incómodo pues no no siguiera ¿verdad? A ver te hago una pregunta que no tiene que ver con tu caso hemos visto como en diversos tecnológicos y otros espacios educativos de nivel profesional se ubica a políticos en funciones o en receso está Moroleón está Salvatierra está creo que Valle de Santiago también exalcaldes exdiputados etcétera que no cumple con el perfil bueno ¿qué está pasando con el sector educativo de Guanajuato? o sea era una joya de la corona estas escuelas tecnológicas que estaban produciendo egresados de buen perfil para construir una nueva clase de funcionarios para las empresas que están llegando a Guanajuato de profesionales pues ¿corre el riesgo el sistema educativo de Guanajuato con las decisiones de los últimos meses de nombrar políticos al frente de este tipo de institutos? desde tu punto de vista como funcionario del sector educativo con la vasta experiencia sí como no desde mi punto de vista es lamentable todo esto que está a la vista y que está ocurriendo y que es una realidad el hecho de no poner a una persona académica y que cumpla con el perfil hace que pues todo lo que viene como una plataforma desde la preparatoria a la secundaria corra el riesgo de que no podamos ser competitivos de que definitivamente no se encauce a los estudiantes por ese gran camino que es el académico el de investigación el de docencia en donde nuestro país pueda desarrollarse donde nuestro país pueda dejar frutos y muchachos preparados y que puedan competir no solamente a nivel nacional estatal sino internacional todo eso acarrea el hecho de que en vez de promover actividades académicas alguien promueva actividades políticas como las que últimamente y me pesa decirlo porque estuve ahí conozco a mis muchachos a mis estudiantes que ha pasado muchos de mis profesores en donde ha habido más bien pues entrada a temas políticos políticos partidistas en donde ha habido pues por ejemplo participación de una actual diputada en el Congreso del Estado estuvo en las instalaciones recientemente en el mes de marzo junto con la directora actual y yo creo que ¿podemos conocer quién fue? Sí, cómo no pues incluso tengo el gusto de conocerle la diputada Lupita Velásquez estuvo por ahí en un evento organizado no sé exactamente la finalidad sí la conozco pero bueno del trasfondo yo quisiera dejarlo a la audiencia y que y que hagan sus propias conjeturas yo creo que ahí vale la pena más bien promover otro tipo de eventos de índole académico en donde el estudiante pues tenga más oportunidades y de desarrollo minimizar ese tipo de de actividades lo que también ha ocurrido lamentablemente en Salvatierra en el tecnológico de Salvatierra que estoy enterado y que pues es una pena por eso es que sí creo que como el dicho dice pues zapatera tus zapatos yo creo que ahí es importante que se cumpla y se revise el decreto antes de poner a una persona que pues bueno no sabe de qué se trata y que más bien se va a decantar por otro tipo de actividades en detrimento de la educación correcto doctor estamos ya terminando la entrevista no sé Carmen si te quedan a ti preguntas pues nada más este asunto en el aspecto que comenta que se están realizando actividades partidistas ¿sabe de alguna otra intervención de algún político o algún llamado a los jóvenes para un asunto de igual manera político hacia algún partido accionacional PRI lo que sí es sí que puede haber actividades pero que no quisiera yo aumentar yo creo que aquí me apena el que la institución que yo tuve el gusto de dirigir tenga que verse en este tipo de acciones cuando se promovieron otras fue en el sentido meramente académico para todos y la intención justamente de la descentralización del tecnológico era esa tener una puerta más amplia que pudiera brindar oportunidades mayores tanto a los estudiantes como a los profesores y al personal bueno doctor vamos a seguir con el tema yo creo que no se acaba aquí no no ha querido dar una versión a la Secretaría de Educación Pública ni el titular José de Ovega pero vamos a estar pendientes de que se dice y bueno también buscar a la doctora Mirna Yeri Sánchez ver como está el tecnológico actualmente y por supuesto si se ofrece de nueva cuenta pues te invitamos de nuevo a estos micrófonos ¿te parece? Yo estoy a la orden y reitero mi agradecimiento a este espacio Carmen muchas gracias gracias a ustedes continuamos con estos temas pero por lo pronto en el programa vamos a una pausa